La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expidió 60 permisos para la instalación de todo tipo de comercios temporales en las zonas de playas de los municipios costeros de Coatzacoalcos, Agua Dulce y Pajapan para el periodo de Semana Santa del 12 al 29 de abril. ¿Cuáles son los principales giros? Bueno, pues venta de alimentos, cerveza, venta de pizza, venta de antojitos, refrescos, alquiler de baños propitátiles, etc. Detalló que en coordinación con los ayuntamientos locales y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizarán inspecciones en los sitios asignados y se verificará que vendan los productos señalados dentro de sus respectivos permisos. Cabe destacar que a pocos días de las vacaciones de Semana Santa, turistas de otros estados de la República Mexicana ya se encuentran visitando Coatzacoalcos. Aseguraron que la inseguridad no es un factor que les impida conocer las playas de la ciudad. Pues veo que están muy bien, están muy limpias, todo está en armonía. ¿De dónde nos visita usted? De Saltío Coahuila. ¿Y a qué lo motivó a venir a Coatzacoalcos? Pues que me han hablado que es un lugar hermoso, ¿verdad? Es un lugar turístico donde las personas pueden venir y pueden estar, pueden disfrutar en compañía de sus familias. A pesar de la inseguridad que se escucha y que prevalece aquí en el municipio, ¿eso no ha sido motivo para decir, no voy a visitar Coatzacoalcos? No, ¿verdad? No, eso no me ha desmotivado, ¿verdad? Venimos de Puebla. Oye, ¿qué te gusta de Coatzacoalcos o cuál es el motivo para visitarlo? Pues Coatzacoalcos es muy bonito por la playa, por su comida, está de paso. Nosotros, digamos, nosotros vamos ahorita rumbo a Campeche, pero checamos en el internet y Coatzacoalcos es un lugar muy bonito para visitar. Oye, a pesar de la inseguridad, ¿no te frena? ¿No les frena como para mí? ¿Le dicen, no voy a visitarlo? No, no, porque uno, pues ahora sé, cada quien sabe sus problemas. Con imágenes de Alberto Ramos, Amairán y Abad, Imagen del Golfo. ¡Gracias!